Hola mi gente, estoy en el ensanche Isabelita. Miren, esa avenida que va ahí, esa que ustedes están viendo ahí, esa es la autopista Las Américas, la marginal de la autopista Las Américas. Y esa casa que ustedes están viendo ahí, todo lo que es la pared amarilla, yo la estoy vendiendo. Esto es un remanso de paz. Esto es una zona muy tranquila por aquí. Vamos a ver la casa por dentro. Usted tiene ahí la marquesina para entrar. Esta es el área de jardín. Usted tiene aquí esa galería, este espacio, que le caben dos vehículos cómodamente, uno detrás del otro. Y desde por aquí voy a llegar al patio de la casa. Esto ya no se anda viendo aquí en el Gran Santo Domingo. Una casa con patio. Miren, ese espacio que ustedes están viendo ahí, eso ahí es el área de lavado. Entonces, todo esto que ustedes están viendo aquí es el patio. Miren qué belleza de patio, mi gente. Eso no se anda viendo aquí en el Gran Santo Domingo. Una casa con patio, con un jacuzzi que usted tiene aquí para que disfrute sus tardes, sus noches, en esta belleza de casa que yo tengo disponible aquí en el Insánchez Isabelita. Les voy a mostrar esta otra parte desde aquí y después salgo por el frente. Miren, aquí esto es parte también del patio. Aquí usted tiene este espacio. Miren nada más. Piense en grande. Miren qué belleza. Y aquí tenemos esta área, una terraza techada con todo este espacio. Los guineos van incluidos también. Y desde por aquí, que ya le di la vuelta a la casa, miren qué belleza. Miren nada más. Ahí usted tiene su cisterna. Por ahí usted sale al jardín. Ahí hay un baño. Aquí está el cuarto de servicio. La casa tiene tres habitaciones con cuarto de servicio. Vamos a verla por dentro ahora. Desde esta terraza voy a pasar hacia el interior de la casa. Aquí tenemos lo que es el comedor. Miren el área del comedor. Aquí tenemos la cocina. Una cocina bonita con su desayunador. Una cocina abierta como las que se usan hoy en día. Desde la cocina me dirijo hacia la sala. Esta es la sala. Por aquí tenemos la galería que les mostré por fuera. Miren la galería aquí. Usted entró. Tiene su jardín. Tiene su marquesina. Y entramos a la casa desde la marquesina, ¿verdad? Y les muestro la sala de nuevo, el comedor. Vamos a ver el área de las habitaciones. Son tres habitaciones con dos baños. Esta es una habitación secundaria. Esa es una de las habitaciones secundarias con sus ventanales. Son muy frescas. Este es el closet de la ropa blanca. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es otra de las habitaciones secundarias. Esta habitación tiene la particularidad de que desde ella, pues usted sale hacia el patio. ¡Wow! Mire eso. Usted está aquí en esta habitación y tiene el jacuzzi ahí a su disposición. Viene del jacuzzi. Entra por esta habitación. Y pasa desde aquí a la habitación principal, que es esta que está aquí. Esta es la habitación principal, que es más grande que las otras dos habitaciones, con su doble closet. Ese closet que está ahí, esa cama enorme de las más grandes, ese otro closet. Y aquí tenemos el baño de la habitación principal. Un baño bastante amplio. Si a usted le interesa adquirir esta magnífica casa aquí en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. Usted me llama ahora al 809-974-2565. Y desde ya, imagínese dándose un chapuzón en ese jacuzzi. Llámeme ahora, 809-974-2565. Y desde ya, imagínese dándose un chapuzón en ese jacuzzi.